Y de enseñar Entonces Me alegra que el Señor Se glorifique Respondiendo cada una de las Peticiones, oraciones Definitivamente que rico El ambiente La atmósfera que hay En medio de nosotros En medio de la casa Y nuestra casa es una casa de oración Definitivamente Tenemos que ejercitarnos Y ejercitarnos Ahora quisiera yo empezar Con este tema Que estoy inquietado En Ajeo Ajeo 2.7 Y dice Y haré temblar Todas las naciones Vendrán entonces los tesoros De todas las naciones Y hoy llenaré de gloria Esta casa Miren pues Definitivamente yo encontré Una palabra muy Muy interesante Porque Hay cosas Que el Señor Puede utilizar Temblar Poner circunstancias Un poco fuertes A nivel del mundo Que ocasionen Que las personas Se vuelquen a Dios Fíjense Y en el final De los tiempos Va a haber una gran cosecha De almas Mucha gente Va a ser salva Entonces recuerda Que cuando El Señor Jesús Oró Lo que pasó Fue En la primera vez Se reventaban Las redes En la segunda pesca No se reventaron Las redes No que quedaron Atrapados Todos los peces De la gran pesca Y luego el Señor Habló De que El final de los tiempos Será así Que habrá una clasificación De peces Donde ángeles Van a clasificar Diferentes niveles De peces Entonces Va a hacer temblar Las naciones Eso es a nivel mundial Y luego dice Vendrán tesoros Fíjense Vendrán tesoros Los tesoros De todas Las naciones Y luego dice Yo llenaré de gloria Esta casa Su casa La casa de él Y luego relaciona El versículo 8 Con lo que está hablando Anteriormente Y dice Mía es la plata Y mío es el oro Y luego está diciendo Declara el Señor De los ejércitos Y algo que anhelamos Decíamos Y estamos viéndolo La gloria postrera Está hablando A nivel día de gloria Su presencia De esta casa Será mayor Que la primera Dice el Señor De los ejércitos Y en este lugar Daré paz Y eso hay que hacerlo Promesa para uno Porque Él es nuestra paz Y en medio De los tiempos Difíciles Él es nuestra paz En medio De situaciones Difíciles Él es nuestra paz Entonces Vea que Está empezando A hablar La escritura De algo De final De los tiempos Y en eso Me interesa Ya A ver si me dan Un poquito De monitor El frente No se salía Estoy ya por ahí Dice Cuando los sacerdotes Salieron del lugar Santo Primera de Reyes 8-11 Gracias Una nube brillante Llenó todo el templo Era la presencia De Dios Y por eso Los sacerdotes Ya no podían Quedarse Para realizar El culto Entonces Estamos hablando Algo en relación Al final de los tiempos Estamos hablando De glorias Estamos hablando De un alcance A nivel mundial De personas Definitivamente Él Dice que Él va a entresacar Dentro de Diferentes pueblos Lenguas Naciones Personas que Habrán de ser salvas Y aún Personas que uno Piensa que son difíciles Dentro de esas Va a sacar gente Fíjese que Han habido Algunos testimonios Ahorita que el Señor En persona Se ha estado apareciendo A gente musulmana Y se le ha presentado Y ellos Son alcanzados En la experiencia Tiene que ser algo Que los impacte Sumamente Máxime Cuando Hay Una Un lindero Que divide Tanto Isaac Como Ismael Desde los tiempos Pasados Y el único Que puede hacer eso Es Dios Con experiencias Miren Veamos a un Pablo Pues que era judío Iba persiguiendo Cristianos Y una experiencia Que ve al Señor De una vez Dice Señor Y que quieres Que haga De una vez Miren Ni tiempo Le digo Que vamos A ver Que lo vamos A pensar Tuvo una visión Lo impactó Reconoció Que él Que él Era el Señor Y luego Dijo No pues Señor Lo que tú Quieras Y luego El Señor Dijo No sabe Cuánto Tiene que Sufrir Por mi Causa Entonces Vamos a tener Unciones Que van A impactar Experiencias Que van A impactar Entonces Pero Qué importante Que dice Cuando los sacerdotes Salieron del lugar Aún En su propia Casa Dice Una nube Brillante Llenó El templo Era la presencia De Dios Ahora Relaciona La nube Brillante Con la presencia De Dios Ahora Cuántos Quisieran Ver En una visión La nube Brillante La biblia Dice En Ezequiel Capítulo 4 Me parece O del 1 Por en los primeros Capítulos Que vieron La nube De gloria Y era Una nube Que Se movían Diferentes Tipos De rayos Dentro De la nube Había Un torbellino Dentro De la nube Se lo puede Ver En el Profeta Ezequiel Entonces Pero verlo O tener la experiencia En un momento dado Que ver la gloria De Dios Es que la nube Poderosa De Dios Estaba En medio De nosotros Para el pueblo Israel En el momento De la salida La nube De gloria Iba acompañándolos Desde el principio Hasta la entrada De Canaán De igual manera La gloria De Dios Nos va a acompañar Su presencia Durante todo Este predilinaje El Espíritu Santo Estará Siempre Con nosotros La presencia De Cristo Cristo dijo Yo estaré Con vosotros Siempre Siempre Y Dios Ha estado Con nosotros Siempre Le hace aplauso Fuerte al Señor Entonces estamos Hablando De una iglesia Que se prepara Personas que se preparan Para un encuentro Con el Señor Entonces Quisiera yo hablar Del tema La unción Que prospera Y la próxima ocasión Que esté acá Compartiendo Quizás voy a predicar En línea Las siete unciones Para dar una Una rumiada A cada uno A cada uno De los temas Ya generalizados Porque durante varios meses Hemos estado Tratando De dar Las enseñanzas Ahora Hemos hablado De la unción Meshach Hemos hablado De la unción Shemen De la unción Yetzar De la unción Yaqui La unción Sayid Y la unción De Shem Y hoy voy a hablar La séptima Entonces hablamos De unciones De consagración Unciones para morir Unciones de obediencia Unciones en la guerra espiritual Unciones para la iluminación La revelación Unciones En la abundancia De eso hablamos La semana pasada Y hoy quiero hablar Sobre unción De prosperidad Ahora Vea que El concepto Tanto abundancia Como prosperidad No va enfocado Al bien Al bien económico Aunque Dios Lo va a hacer Pero no es Busca primero El reino De los cielos Y su justicia Y todas las cosas Te van a ser añadidas El número uno Es amarás a Dios Sobre todas las cosas Amén Entonces que importante Que nuestro corazón Este puesto En el Señor Y hagamos Lo que a Él Le es agradable Miren Necesitamos Ser empapados Yo le voy a decir Hoy Que la iglesia Novia Es una iglesia Empapada De unción Y se lo voy a decir A través de la palabra Miren Eso es así La iglesia La iglesia Que se va Está adornada Tadeada Saturada Hermoseada Está Una iglesia Sin manchas Sin arruga Preparada Para su amado Entonces Veamos acá En Isaías 65 Dice Entonces Lo verás Y resplandecerás Y se estremecerán Y se regocejará tu corazón Porque vendrá sobre ti La abundancia del mar La riqueza De las naciones Ahora Estamos hablando Acá Algo muy interesante Relativo a lo que le estoy hablando Dice Resplandecerás Ahora ¿Qué es lo que te hace resplandecer Si no la gloria de Dios? ¿Sabe usted que cuando Los discípulos Dentro de los discípulos Subieron Al monte de la transfiguración Vieron al Señor Con ropas Que se transformaron En relucientes Y brillosas Al grado Que ya no se veía La humanidad de Jesús Sino se veía La gloria de Dios En Jesús Entonces Es decir Nosotros somos luz Y la luz De este mundo Y luego dice Que la luz Brille Que no tiene que estar Escondida Ahora uno va a brillar De acuerdo a lo que hay en uno Por eso que importante Llenarnos de la presencia De Dios Entonces Vas a resplandecer Te vas a estremecer Y te vas a regocijar Y vendrán Sobre ti Abundancia Del mar Riqueza De las naciones Vendrán A ti Entonces Estamos Viendo El punto De prosperidad En relación A la unción Y ya En el camino Va a haber El enfoque Específico De lo que estamos Hablando En relación A esto Es más Vea Cuando El Señor Jesús Nació Estaba En En el momento De que se iba a dar El nacimiento Habían personas Que fueron ministradas Por la gloria de Dios Los pastores Que vilaban Veamos Que fueron Caravanas De reyes A presentar Honra Y adoración A Dios Y habla de incienso Habla de plata Habla de oro Y cada elemento Nos dice mucho Porque nosotros No estamos hablando En si del elemento Físico Sino en cuanto Al aspecto espiritual Y uno Que viene Siendo auxiliado Y sacado De Dios De la nada Dice En mesa De reyes Y príncipe Nos va a sentar El Señor Entonces Estamos viendo Acá Que hay un tipo De unción Que Dios Va a utilizar De una manera Muy especial Y luego Dice acá Este texto Tuvo cumplimiento Y tiene otro Cumplimiento Multitud De camellos Te cubrirán Dromedarios No eran Tres Como decía Dice cierta gente Y esos nombres No aparecen En la Biblia Son inventos humanos Y tampoco Llegaron En la fecha Que dice Que llegaron Pero es otra cosa Y eso Bíblicamente Se puede comprobar Hasta el nacimiento De Jesús Se puede Comprobar Fíjese Pero no en diciembre Como dice la gente No que ¿Sabe cuál es La base Para decir eso? Dice que Cuando se juntó Elizabeth Y el Señor Estaba de turno El sacerdote El esposo De Elizabeth Y ya tenía Tantos meses De embarazada Cuando se juntaron Y en el vientre Se regocijaron Entonces se contan Los números De meses Que faltan Y en hebreo Y usted puede ver Una tabla A nivel de meses En nuestro calendario Y estar A la altura De lo que es Septiembre O octubre Pero es otra cosa Pero no es esa La enseñanza Para yo agarrar Las bases Y ponérselas Ahorita Pero resulta Que dice Que ellos Venían Vendrán Todos los De Saba Y usted se acuerda Que también llegó Una reina ¿De dónde? De Saba En los tiempos Del rey Salomón Entonces está hablando De ciertas personas Pero no habla De una persona No que de Una gran caravana Dromedarios Entonces Y dice Y traerán oro Incienso Y publicarán Alabanzas a Jehová Lo que está diciendo Mire Yo me voy a atrever A decirle algo Que Dios En el tiempo Ya que estamos A fronteras De la venida Del Señor Dios va a rescatar Mucha gente Que es difícil Va a llegar Gente áraba Va a llegar Gente judía Va a llegar Gente musulmana Dios va a hacer Una operación Increíble Y se lo digo Con bases Fíjese Y hablando En cuanto a lo mismo Porque Mire Yo quiero hablar De algo Interesante Dice A ti se serán Dados los rebaños De Sedar Y luego dice Habla de rebaños Y los carneros De Navaoit Serán traídos A mis altares Dice el Señor Entonces esta palabra Profética Nos habla Mucho Y dice Aceptaré Sus ofrendas Y haré Glorioso Mi templo Ahora Curioso Que está hablando Acá De rebaños Y está hablando De corderos Una cosa Es el rebaño La oveja Y otra cosa Es el cordero Entonces Cuando está hablando De Navaio Era un hijo De Ismael Este Es un hijo De Ismael Entonces Usted busca Ya en la genealogía Y encuentra A Navaio Y a Sedar Los dos son hijos De Ismael Y no son judíos Y dice Que Dios Los va a llevar A su altar Y dice Que ellos Van a ofrendar Y van a ser Aceptos Delante del Señor Bueno Por eso decía Que Dios Va a sacar De toda lengua De toda Nación De distintos lugares Y ciertamente Hay gente Que aún su vida Está entregando A ciertos lugares Creyendo en Cristo Jesús Y lo están decapitando Sin embargo Va a haber gente Que va a tener Oportunidades diferentes Todavía de poder Honrar y glorificar Al Señor Dios Salva A todo aquel Que invoca su nombre Le da ese aplauso Sonoro Al Señor Entonces Hay un trato De parte De parte De Dios Ahora El carnero Ofrecido Voluntariamente Es figura De aquel Que alcanza Medida y madurez Muy diferente Que a uno Lo forcen Le hagan la llave Del diácono Para que vaya usted Ahí a la fuerza Y no es así Aunque Dijo el Señor Métanlos a la fuerza Dice Que mi casa Se llene Pero el que ya Está en el Señor Mire Sacaron gente De las plazas De los mercados Digo Porque los que estaban A un principio No eran dignos Entonces resulta Que empezó el Señor A sacar De donde De donde Fue posible Para que se llenara Su casa Ahora Pero a la diferencia Al carnero Que el carnero Ya tiene madurez Y se ofrece Voluntariamente Figura de Jesús Él se entregó Ya en madurez Voluntariamente Y a la madera Que se va madurando La persona Se va entregando Voluntariamente Fíjese Eso es en fe Esto es en mansedumbre Ya cuando el Espíritu Santo Está trabajando Uno ya es uno Mansito Ya quietecito Antes era terrible Pero ahora ya no mucho ¿Verdad? Y el Señor Va cambiando La manera que Cristo Se forma en nosotros Nuestra vida Va cambiando Ahora Está hablando De un alcance En tiempos finales ¿Y por qué Le estoy mencionando Estas cosas? Porque están parte Dentro de lo que Habla ese tipo De unción Que quiero hablar Estoy hablando De la unción Zahab Y ya le voy a hablar ¿Por qué? Dice Zacarías 4.11 Entonces Hablé Y les dije ¿Quiénes son Estos dos olivos? Usted sabe Que ahí está hablando Del paracleto Está hablando Del Espíritu Santo Está hablando De Cristo A nivel de figura Aunque también Apocalípticamente Habla de los dos testigos Porque la palabra Tiene varios ángulos Entonces Está diciendo aquí Miren Está diciendo acá Aquí hay Vamos a ver Vamos a usar esto aquí Ya no quiere funcionar El lápiz Muy bien Entonces con la mano Está hablando De los dos olivos Los dos olivos A la derecha Y a la izquierda Del candelabro Y hablé Por segunda vez Y dije ¿Qué son esas dos ramas De olivo? Ahora está hablando De dos ramas De olivo Y luego dice Los dos Y aquí me interesan Dos Tubos De oro Dos tubos De oro Y luego dice Que esos dos tubos De oro Cuando usted ve Hay dos depósitos Aéreos En la visión Y en esa visión Vienen dos tubos Con oro Pero lo que traen Es aceite No de la tierra Miren Normalmente El aceite Se ponía en depósitos Al pie Porque no había No hay No hay depósitos Aéreos Resulta que Lo que está pasando Haga algo aquí Sobrenatural Y hay unciones Que Dios nos va a impactar Que son sumamente Sobrenaturales No es el hombre Del hombre Por sí mismo No puede dar nada Nada bueno Pero si Dios Se lo da Puede darlo Pero hay momentos Ni que hay participación De hombre Y Dios Está ministrando Está quebrantando Nadie ha tocado Y la gente Se está cayendo Y viendo ministrada Por el Señor Entonces Lo que le estoy diciendo acá Que dice Dice acá Mire pues Dice acá Que vierten Que es lo que Están vertiendo Aceite Pero que clase De aceite Es un aceite Dorado Vamos a quitar Esto Vamos a ponerlo De otro color Es un aceite Tampoco no Vamos a ver A ver Se vale jugar Entonces Un aceite Dorado Entonces No es un aceite Cualquiera Ahora Resulta que Para hablar Del aceite Dorado Lo que utiliza En el hebreo Es oro Legítimo Y habla Del oro Que se formaba En la tierra Del Edén Entonces Donde salían Un río Que tenía Cuatro brazos Y luego dice En este Había oro En abundancia Y del buen oro Porque era oro Legítimo Entonces Está poniendo El nivel En cuanto a ese Tipo de unción Al nivel De oro Y cuando usted Busca en numeral En donde dice Aceite dorado Lo que dice Es oro Fíjense Aunque Hay gente Dice que Hace llover Oro Y tanta Cosa Y no Muchito Le voy yo Pero Bueno El que le gusta El oro Pues de plano Que le gusta Eso Pero Hay cosas Que si están Plasmadas En la palabra Aunque yo No limito Que Dios Puede hacer Cosas grandes Porque déjeme Decirle Que yo vi A alguien Un viaje Que tuve A Puerto Rico Con mi esposa Y estaba Hablando Con un joven Creyente Y me contó Que Dios Le había Puesto oro En los dientes En una campaña Y yo le dije Déjame ver Yo digo Cuando me dicen Algo Yo soy curioso Y pues Abrió la boca Fíjense usted Y si está Aquí abajo Por todos lados Y trabajo Bien hecho Y en oro Y me dijo El señor Fue Y también Yo digo No es Si la condición Económica No era para Que él tuviera Un trabajo Tan excelente Y detallado En varios dientes Ya parte La dentadura La tenía mala Entonces Así que Los que tienen Dentadura mala Hay milagros Y dice Pero yo lo vi Yo lo vi Mire Yo lo vi Y entonces Y él testificaba En la casa Donde estaban Las sobrinas De mi esposa Y digo Pues gloria a Dios Y yo creo Que Dios Tiene el poder No hay nada imposible Para Dios Amén Pero entonces Lo que me interesa El poder Fíjese Que quisiera Combinar La última enseñanza El poder De la abundancia Pero ahorita Ponerle El toque Final De lo que Cierra El ciclo De las funciones Y es El aceite Dorado Entonces Dice Dice Acá Luego El versículo 13 Respondió Diciendo No sabes Que son estos Yo dije No Señor Mío Entonces Cuando habla De los dos Entendemos El trabajo Del paracleto Espíritu Santo y Cristo Entonces dijo Estos son los dos Ungidos Que están de pie Junto Al Señor De toda la tierra Muy bien Entonces Cuando vemos En el En el Hebreo La interpretación De la palabra Aceite dorado Solo usa un numeral No utiliza dos Numerales Para decir Aceite Y dorado Porque debía decir Aceite Y dorado No utiliza La misma palabra La misma raíz Para hablar De esto Y eso dice Algo que brilla Por eso le mencioné Anteriormente Los versículos De resplandecer Es algo que brilla Habla como oro Figura de algo Dorado Amarillo Como aceite Cielo claro Luego habla Buen tiempo Claridad Cosa dorada Oro Las otras palabras Con que interpreta El hebreo Esa palabra Entonces Básicamente Lo que está diciendo Que ese tipo De unción Es una unción De las más gloriosas Que pueden haber Y luego Tanto Está hablando Aquí en Zacarías Donde está hablando De las glorias Posteras Y de las cosas Grandes Que vienen Para la iglesia Y definitivamente Eso Lo estamos Esperando Entonces Básicamente Podemos ver Que hay Unciones Que nos van A prosperar La Biblia Dice Que seas Prosperado En todo Como prospera Tu alma Entonces Nuestra alma Tiene que estar En primer punto Para un cambio De más a más Y ir mejorando En el orden Del Señor Y En Génesis 12 12 Puede ver La escritura Del 10 al 14 Ahí estaba Lo que le hablaba Yo De donde aparece También esa palabra Como oro Del Edén Y también Es utilizado Como oro Del arca Del pacto Para hablar Oro legítimo Oro del santuario Y así Hay varios utensilios Que menciona La Biblia En relación A esto Habla oro Del tabernáculo De Salomón Habla Del tabernáculo Glorioso Oro Según éxodo Que llevaba El arco El arca Del pacto El candelabro También Habla de varios Varios instrumentos Acá Los querubines Habla de este punto Entonces El punto central En cuanto a lo que Estoy hablando Hoy Está encerrado Acá En Este versículo Y luego hay muchos Versículos adicionales Pero Se hace ya un poco Difícil En casi Doscientas Versículos Que hablan De esto mismo Pero ya En otros Ya utiliza Oro 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 Pero ya Uno utiliza La palabra Relacionado Con el aceite Sino muy pocas Entonces Cuando estamos Hablando De este nivel De unción Estamos hablando De un nivel Que arroja Luz En algunos Aspectos Según A Samuel Así Que el Señor Le daba Victoria A David Dondequiera Que iba Y curiosamente Dice David Llevó Jerusalén Los escudos De oro Y luego Menciona Las raíces A que le digo Ahora Fíjese De los oficiales De Hadad Eser Entonces Definitivamente Usted sabe Que los Escudos Se ungían Con aceite Usted sabe Que cuando Iban a la guerra Antes de ir Los guerreros Le ponían Aceite Al escudo Luego dice En cuanto A la caída Cuando el rey Murió Israel Saúl Dice Cayó Con su Escudo No ungido Entonces Lo que dice Que no había Ungido Su escudo Aparte Que los Escudos Eran De Diferente Forma Y Diferentes Materiales Habían Escudos Que eran Parte De Cuero Y Formados Para Impactos Pero Ya tener Escudos A un Nivel De Oro Que Tipo De Escudo Y Que Tipo De Persona Tenía Que Cargar Un Escudo Así De Oro Sería Termenda Persona Así Un Poquito Más Galanes Que Como Nosotros Los Que Los que Predicamos Y El que Interpreta Entonces Tenían Que Ser Bien Y Imagínese Un Escudero Era Igual O Más Fuerte Que El Mismo Rey Entonces Cuando Cargaban El Escudo No Era Subirse A la Moto Y Vámonos Había Que Caminar Para Ir A las Guerras Pero Está Hablando De Un Nivel De Defensa Un Nivel De Protección A Nivel Calidad Oro Y Definitivamente Esto Sería En Valor Un Alto Nivel De Valor Y Está Hablando Un Nivel De Conquista Porque Está Diciendo Que David Alcanzó Poseer Esos Escudos Que Que Los Tenían En Posición De Otras Personas Entonces Muy Interesante Porque Empieza A Hablar Algunos Detalles De La Palabra En Cuanto A Esto Veamos Otro Detalle Interesante Dicen Primera De Reyes 631 El 32 Dice Para La Entrada Del Santuario Interior Vea Lo Que Está Hablando Acá Hizo Puertas De Dos Hojas Y Aquí Vemos La Relación A través De Paracleto Estamos Hablando Del Templo Glorioso Y Dice Acá Y Los Marcos Tenían Una Forma Pentagonal Y Que Es Pentagonal De Cinco Lados Es Figura De Los Cinco Ministerios Porque También Los Ministros Son Puerta La Puerta Y La Gran Puerta Es Cristo Jesús Y Dice Que El Pastor Abre Y Cierra La Puerta Definitivamente Déjeme Decirle Según Efesios Capítulo Cuatro Ahí Nos Habla En Cuanto A Los Ministerios Y Dice Que Dios El Señor Estableció A Unos Que Maestros Que Son Los Que Abren Oídos A Otros Pastores Que Preparan Para La Boda Y Sobresale Un dedo En la Mano Evangelistas Donde Sobresalen En dotes De Poder Acciones Porque Dios Los Utiliza En Medio De Esas Necesidades Para Que Su Nombre Sea Glorificado Y Almas Lleguen Al Conocimiento Señor Y Esto No Es La Pistola No No Es La Pistola Mire Esto Está Hablando Del Que Señala Y Quien Es El Que Señala Los Ministerios Proféticos Ministerios Proféticos En Acción Son Calidad Y Cuando Viene Palabra De Dios Dios Los Los Verdaderos Y Si Son Videntes Ahí Están Viendo De repente Le ponen La High Definition Y Dice Fulano Tal Esto Esto Y Esto Y Uno Queda Impactado Dice Yo Cuando Ministro Profetas Yo Siempre Con Los Ojos Casi Cierro Los Ojos Siempre No Y Y Digo Que Puntuales Puntuales Y Dice Pegan Centro Algunos Que No Verdad Porque A ver Verdad Pero Bueno Entonces Estamos Hablando De Los Ministerios Y Hablamos También Del Ministerio Apostólico Que Es El Que Tiene Relación Con Diferentes Ministerios Y Dios Estableció Apóstoles Para Sentar Doctrina Y Hay Gente Que Dice Que Ya No Existen No Existen Quien Los La Mano Tiene Solo Tres Deos Que No Hay Profetas Y Que No Hay Apóstoles Sin Embargo La Palabra Dice Hasta Que Todos Lleguemos A La Medida De La Fe A La Estatura Del Barón Perfecto Ya Llegamos No Y Quien Los Quitó Donde Dice Que Los Quitaron En la Biblia No Dice Que Los Hayan Quitado Están Y No Dice Que Sea Uno La Biblia No Dice Que Es Un Apóstol No Que Él Levantó Diferentes Ministerios En Diferentes Estirpes Yo Les llamo A Estos Especialidades De Dios En Sus Funciones Para Lo Que Les Toca Que Hacer Ahora Pero Saliendo De Ese Versículo Miren Entonces Estamos Acá Los Marcos Tenían Forma Pentagonal Estas Puertas Estaban Decoradas Con Tallas De Querubines Habla De Intervenciones Sobrenaturales Palmeras Frutos Flores Abiertas Las Puertas Con Decoraciones De Querubines Y Palmeras Y Estaban Revestidas De Sahab Mire Le Quiero Decir Algo Definitivamente Un Ministro Sin Unción No Funciona Es Él Es Un Hombre No Más La Diferencia La Unción Pero Luego Dice Pablo Y Todos Hacen Milagros Y Todos Hacen Prodigios No No Todos Hay Diversidad De Ministerios Pero El Espíritu Es El Mismo Entonces Decir Que Dios Habilita Diferentes Fases Mire No Todos Tienen Dones De Sanidad Que Bueno Aquel Que Tiene Un Don De Sanidad Yo Cuando Tigreo Y Sé Que Algunos Se Les Mueven Los Dones De Sanidad Pero Cuando Hay Oración Los Mando Traer Yo Digo Porque Sé Que Dios No Le Dio A Un Hombre Todo El Paquete El Todo Paquete Lo Tiene Cristo Jesús Él Es Dios Pero De ahí Dios Utiliza Diferente Tipos De Personas Dentro De Los Que Estamos Involucrados En Los Negocios De Dios Mire Y Tampoco Alguien Con Un Don Entra Y En El Hospital Es Cama Por Cama Y Levanta Toda La Gente Porque Tiene El Don Tampoco No Que Si No Se Le Activa Por El Espíritu Santo No Pasa Nada Entonces Dentro De La Diversidad De Ministerios Hay Diversidad De Unciones Y Que Bueno Maravilloso Super Excelente Que A Alguien Se Le Muevan Diferentes Unciones Eso Sería La Calidad ¿Verdad? Mire Es Chef Costurero Y Hace De Todo Que Lindo ¿Verdad? Es Mire Hay Ministros Que Son Lindos En El Púlpito Y Abajo Son Bien Feos Hay Ministros Feos Abajo Y Bonitos Arriba Y Hay Otros Que Tienen Las Dos Cosas Lindos Abajo Y Lindos Arriba O Al contrario Feo Y Feo Entonces Usted Dice Que Se Mueran Los Feos Entonces Mire La Diferencia La Hace Dios Es Decir Somos Vasos De Barro Con Tesoros De Dios Por Dentro Y Eso Es Lo Que Hace Dios Y El Que Añade Dones Y Unciones Es El Señor Pero El Que Tiene Una Unción Tiene Que Trabajarla Es 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 Que Dios Nos Bendice En Un Momento Y Nos Llena Su Espíritu Pero Si Ando Haciendo Otras Cosas Que No Debo No Vivo Una Vida Agradable Y Quiero Que Dios Responda Nos Va a Pasar Lo De Sansón Que No Sabemos A Que Ora El Señor Se Fue Y Cuando Vienen Lo Amarran Lo Atan Y Se Lo llevan ¿Por qué? Porque perdió aquel que le daba la fuerza ¿Quién quisiera la unción de Sansón? Y no dice que ir al gimnasio Mire, si no hubiera sido fisiculturista Era el poder de Dios que se movía en él Uno puede que había sido flaco Pero cuando la unción, ¿dónde está Sergio? Cuando la unción caía sobre él Era otra cosa O puede que era gordo, ¿dónde está Robert? Sin ofender, sin ofender No era él Si no hubiera sido él Pero era Dios que daba victoria Por medio de las funciones que Dios le daba La Biblia dice Nosotros no tenemos nada de nosotros mismos Y si tenemos algo es porque Dios nos lo dio Eso es así Y tampoco nadie debe de alabarse Por algo que haga Porque Dios no comparte su gloria con nadie El único digno de toda gloria es el Señor Entonces usted cuando Dios vea Que lo usa usted No haga usted así No que diga Señor A ti es la gloria ¿Verdad? Porque puede que usted Pone ese aplauso fuerte al Señor Puede que usted vea un milagrazo Puso las manos y se levantó un muerto Ya se resucitó No se lava un mes las manos Estas manos fueron las que le van No Dios utilizó tus manos Pero quien hizo la obra es Dios El licensario ¿Para quién es? Para el Señor Y dice No te alabe No se alabe tu propia boca Si te alaba Que te alabe la voz del extraño Pero también si te dicen Tus circuncidas huidos Porque al que pertenece la gloria es el Señor Amén Muy bien usted se entiende muy fácil Entonces mire Entonces Hablan de Que las puertas Estaban revestidas de oro Las lugares de acceso Usted sabe que el arca del pacto Estaba revestida por oro Por fuera Y por dentro Y por dentro De los dos bloques de oro Lo que era Era madera de acacia Y la madera de acacia Es llena de nudos La madera un poco buena Pero difícil de trabajar Porque es llena de nudos Algo así como los hombres Que andan a veces llenos de nudos Y a veces no saben cómo hacer Pero el Señor si sabe Porque ¿Cómo lo saca Dios De tantos problemas? Y uno dice No ya Difícil No se puede Está imposible Sin embargo La palabra dice No hay nada imposible para Dios Aunque las cosas A nivel de humanos Sean imposibles Hay un Dios Que tiene todo poder Toda autoridad Que todo lo puede Y no hay nada imposible Para Él Eso es Dios Entonces Estamos hablando Entonces De que Dentro del movimiento De las funciones Están involucradas También Las funciones Pentagonales Es decir La mano de Dios Dice Someteos Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él Os exalte A su debido tiempo No dice Bajo el dedo Fíjese Es decir Él está hablando El nivel de sujeción A las cinco autoridades Ministeriales Lo dice la Biblia Someteos a vuestros pastores Porque ellos Entregarán cuenta De vuestras almas Y sometimiento Es uno someterse Al nivel de autoridad De eso ya hemos hablado En otra ocasión Pero Dichoso el que reconoce Autoridad Porque toda autoridad Es dada por Dios Amén Entonces vea Entonces estamos viendo El punto en cuanto A este detalle Dice Y aquí utiliza Algo muy interesante Otra vez En cuanto al oro Miren Esther 1.7 Dice Las bebidas Se servían En copas De oro La Biblia dice En el Nuevo Testamento En una casa grande Hay distinta Clases ¿De qué? De vasos Hay vasos Para usos de honra Y usos de deshonra El uso de deshonra No es de que sea Una persona pecaminosa No que está hablando Personas encargadas De trabajar Con ministración Con consejería Que tienen que involucrarse Con el pecado humano Pero hay distintos Vasos Hay de barro Hay de toda clase De barro Sin embargo Hay también Vasos de oro Y hay vasos escogidos También Un vaso escogido Es aquel que lleva La firma De quien lo hizo Esos son los vasos escogidos Pues otra cosa Que se sacan En los momentos Más especiales Y eso No es que Dios Tiene guardados Así como el profeta Dijo Solo yo he quedado Y dijo Yo tengo Siete mil más Que no han doblado Rodilla ante Baal Entonces Si hay ministros Legítimos Humanos Con pies de barro Pero legítimos Y es lo importante Ahora Cada uno Tiene Que dice Distintos Diseños Es decir Que hay diversidad Eso se aplica A los ministros Y dice Y había vino real En abundancia Habla de la administración Del Espíritu Santo La cual reflejaba La generosidad Del Rey Jesús Es nuestro Rey Y toda la vida De don perfecto Viene de Dios El que tiene a Cristo Con él Juntamente tiene Todas las cosas Y dice Yo pediré Por ustedes Que les concedan Al otro ¿Quién era el otro? Cuando era el paracleto El otro Consolador El Espíritu de la promesa El Espíritu de la verdad Está hablando Del Espíritu Santo Entonces El Espíritu Santo Puede conceder Tanto Funciones Tanto Dones Puede conceder Diversidad de frutos Diferentes géneros En cuanto a niveles De dones No solo los que Usted ha leído A veces Porque a veces Hay otros dones Que están en romanos Otros que están Que son más de nueve dones Son alrededor de doce O más De eso también Ya hemos hablado Entonces Qué importante Entender Que no somos iguales Mire Mire Pese una tigraíta Ahí al salón A la gente Que hay Alien Es igual Que usted No Sí Para todos los demás No están tan bonitos Como yo Dice usted Pero bueno Se vale Porque Somos diferentes Diferentes Imagínense Usted agarra Una arañita Aquelas Que tienen seis ojos Y cuando uno Lo agarra así Dice Qué feo Ese tipo Dice No es igual Que yo Y nosotros Solo con dos ojos Entonces Como también Mire seres Con tantos ojos Por dentro Y por fuera Alrededor del trono Y dice Imagínese Que se encuentra Un tipo así Uno encuentra Un personaje Lleno de ojos Por todos lados Dice Este es un espía Dice Y tigrea Por fuera Y tigrea Por dentro Habla Pero usted Qué tan cerca Están de Dios Son personajes Que están muy cerca De Dios Son niveles De gloria Cosas Es decir Que Mire Dios Es el creador De todas las criaturas De diferente Tipo de criaturas Hasta los ángeles Son diferentes Arcángeles Querubines Eferafines Señores Potestades Hay tanta cosa Creada por Dios De dos alas De cuatro alas De seis alas Y hasta Cin alas De todo De todo Pero Dios Es el que hizo A todos Diferentes Parecidos Pero no iguales Pueden haber Entonces Quiere decir Que usted No se compare Con nadie Nadie es como usted Dios a usted Lo hizo específicamente A usted Y si a alguien Tenemos que llegar A parecernos Es a Cristo Jesús Le das aplauso fuerte A Él Es el que tenemos Que llegar A parecernos Hay personas Con diferente talento Entonces Allá tenemos Una gráfica De todos los dones Si me la puedes Cambiar y tirarla A la pantalla Eso fue De la escuela Que dimos Anteriormente Gracias por la ayuda Eso fue En la escuela Pasada Que hablamos De los diferentes Dones Hablamos De Déjenme acercarme De vida eterna Milagros Profecía De sabiduría De ciencia De discernimiento De sanidades De interpretación De lenguas De fe De servicio Ayudas Administración Misericordia Enseñanza Dones De dirigir De exhortar De continencia De dar Eso fue En la escuela Que dimos De los dones Me acuerdo Que a estas alturas Los que estuvieron Debieran de acordarse Amén Si pastor Fíjese Que yo no solo Me acuerdo En lo que Los manejo Todos Fíjese Ah que bonito Ah pues Gloria a Dios Así como dijo Alguien una vez No pastor Yo tengo Todos los dones Digo Alapuchi Digo yo Y yo no tengo Nada Pero que tremendo Mire Definitivamente No es así Mire Es como alguien Que me dijo Una vez Mire usted Lleva un año No pecar Ay Dios Solo el hecho De mencionarle Ya la regó Mire Nosotros fallamos De muchas formas Y el que no hace El bien Ya pecó Eso dice la Biblia Pero usted Con una unción De abundancia Y una unción A nivel De esta unción De prosperidad Es llamado A otro nivel Y este Este nivel De unción Es de preparación Para la novia Fíjese La figura De la novia Cuando Dios Trató Con Israel Está en Ezequiel Capítulo 16 Ahí está Todo lo que habla De la novia En respecto Al trato Que tenía Dios Con Israel Habla de su formación De su caída Y de muchas cosas Todo el capítulo 16 Y para los que predican Pues ahí les va Ese texto Mire Dice Pero solo Entre sacó uno Habla de su origen De donde la sacó Como la formó Que fue lo que hizo Como cayó Ahí habla De la caída De Israel Como novia Y la desecharon Ahora dice En ese texto Que estoy agarrando Capítulo Ezequiel 16 16 Está diciendo Así fuiste adornada Con oro Sahab Y luego dice De plata Y tu vestido Era de lino Fino Seda Bordado Comiste Que es lo que le toca Comer a la iglesia Habla de Harina Que es trigo Procesado Trigo Miel Que es revelación Aceite Usiones Fuiste Hermoseada Como dice En extremo Bueno Pero ya que estaba Para casi Para la boda Se le subió El sumo ¿Cómo lo interpreto El estimado Intérprete? Orgullo No Soy humildemente Orgulloso Ay Dios Ay Padre Dios lo perdona Y lo desarrepienta Antes de tiempo Bueno Dijo el Señor Aprendan de mí Que soy que Orgulloso Dijo el Señor No Mi Señor Jesús dijo Aprendan de mí Que yo soy manso Y también Humilde Pastor Y esa humildidad Me sobra Viera usted Soy bien pobre No nos estamos Hablando pobreza La pobreza Y la humildad Son cosas diferentes La humildad Es una actitud Dentro de uno Ante las demás Personas Y nunca se considera Uno mayor que nadie El que se considere Mayor Debe de ser Un mayor servidor De los demás Dice Eso dijo Jesús Ahora Dice Tenía tantas cosas Era Fíjese Estaba bien paisajeada Bien hermosa Pero Y era en extremo Prosperaste Hermano Si alguien Dios le desató Una bendición De prosperidad Económica Fue a él La Biblia lo dice Le desató La prosperidad Económica Entonces En un día Se le dice Que Dios puede prosperar Económica Amén Dice Y las promesas Son para los hijos De Dios Pero de que le sirve Tener tanto Si no tiene En primer lugar Al Señor El que tiene que estar En su vida En primer lugar Es el Señor Y el que tiene Haga como que Que no tiene Y el que no tiene Haga como el que tiene Y así más o menos Hacemos nosotros Hacemos como que tenemos No tenemos nada Pues miren 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 pues Entonces Aquí está hablando Del pueblo Israel Hablando De la iglesia Que fue desechada Sin embargo El Señor Dijo Me voy A otro Pueblo Y de repente Lo encontraron A usted Fíjese Usted Ni nariz De judío Tiene Algunos De boxeador La tenemos Fíjese Perfil Que perfil Nada De perfil Usted Ay usted Sangre azul Como no Miren Usted La Biblia Dice que era Lo peorcito Lo que no servía Lo que no era Lo que no tenía Nombre Y dice Desde eso Dios escogió Para avergonzar Al que antes tenía Y dice Y nos tomó Nos puso En mesa De príncipes Y nos dio A nosotros Las primicias De sus regalos Le da ese aplauso Fuerte al Señor Entonces hay un trato De Dios Para con el pueblo Pero Fíjese que Él vino a los suyos Y los suyos Lo despreciaron Lo mataron Sin embargo Él le ha dado La bendición De tener vida Eterna Vida abundante Todo aquel Que cree en Cristo Jesús Y llegar a ser Hijo de Dios Le da ese aplauso Fuerte Y llegar a ser La novia de Cristo La esposa Del Cordero Entonces básicamente En este capítulo 16 Que estamos hablando Está En esta ejemplizada Personificada Jerusalén Pero también Nos da Algunos puntos Interesantes Ahora Veamos ahora En cuanto a la novia A la iglesia Novia Eso lo habla El libro de Salmos Dice Salmo 45 5.13 al 16 La novia La princesa Luce gloriosa En su vestido dorado Y cuando utiliza La palabra Dorado Utiliza la raíz Hebrea Sahab Lo que he estado Hablando Entonces Si lo interpretamos Acordémonos Que la palabra Sahab Algo reluciente Algo como oro Figura de algo dorado Como aceite Entonces Le pongo otro versículo Mire La isla dice Que Que bueno es Estar en armonía Salmos 133 Es como el buen óleo Que desciende De la cabeza Se rieguen las barbas Y en todo el cuerpo Está hablando El sacerdote El sumo sacerdote Entonces estamos hablando Que hay ropas Llenas de aceite Entonces Figurativamente Puedo decirle Y de acuerdo A lo que está diciendo Acá Su vestido Está dorado Está empapada De aceite Y dice Que la iglesia Fíjese Habla De hombres de Dios Dice Tiene sus dientes Empapados En leche Y en vino Y de eso Habla Del pueblo Que alaba Y adora Porque eso Compara La bendición Que le hicieron A quienes son Los de la tribu De la alabanza Judá Ahí está En relación A Judá Entonces Usted que es Un buen adorador Si solo alaba Alaba Y no hay palabra Hay un peligro Y muy grande No que la leche Está hablando De ser como nicho La leche espiritual La palabra No adulterada Y el buen vino Habla del movimiento Del gozo De la alegría Que da el Espíritu Santo Habla del sacrificio De Cristo Pero vea Vea Quiere decir Que el nivel De la iglesia No había su nivel Alto Por eso Yo a menudo Y no voy a dejar De decirle Que no Nos conformemos Porque a veces Uno dice Pastor Yo oro Yo no le hago Nada mal A nadie Fíjese Que ya no me enojo Fíjese Será Mire Fíjese usted Yo soy buena gente Y a qué calidad De gente Soy yo Viera usted Ay Dios Es gente Que tiene problemas Aquí no Aquí no hay nadie De los que están aquí No hay ninguno así Usted si es calidad Si es bonito Pero está hablando De una iglesia Que está a un nivel Dice Llena de toda La gloria de Dios Entonces mire Hay una preparación Bueno si alguien va a entrar A una competencia Cualquiera que sea Acaso no se tiene que Entrenarse Tiene que Tratar de vencer Los récords Que otros tienen Superar Y prepararse Para tal condición Entonces nosotros Como iglesia Que estamos Mire No toda la iglesia Es la novia Del cordero Uno es tomado Otro es dejado Fíjese Y está hablando De gente Creyente Pero usted Como está bien bonito Usted dice Yo Mi esposa Mis hijos Juntamente Nos iremos Y si solo la miro Me le cuelgo Las botas Dice Pero Eso no va a poder suceder Sin santidad Que dice la Biblia Nadie verá Dios Y eso lo dice Dios Es necesario Que lleguemos A la estatura Del varón perfecto Es decir Es necesario Que nosotros Nos vistamos Entonces Nosotros estamos Corriendo Y es la oportunidad De las oportunidades Para una eternidad Para vivir En Jerusalén Celestial Entonces está diciendo Pablo Yo corro Pero si estoy Corriendo De de veras Para llevarme El premio Porque Mire Uno puede Medio meterse Medio Y usted Como anda allí Como mojarra En el agua Y el año que Allí Pastor No se trata De ahí La Biblia dice De gloria En gloria Hasta que el día Sea perfecto Así dice la Biblia Es una iglesia Santa Inmaculada Es decir Sin mancha Sin arruga Está hablando De mancha Y arruga Está hablando De una vieja naturaleza No se le evidencia La vieja naturaleza Entonces Veamos acá Dice A esta iglesia Novia Que es princesa Luce Gloriosa Con su vestido Dorado Pero vea Que calidad Con sus hermosas Vestiduras La llevan ¿A dónde? ¿Ante quién? Ante el rey ¿Y cuántos quieren Estar delante del rey? Mire Dice acá Acompañada Por sus damas De honor Ahí Si quiere Versículo Por las damas De honor Ya la tiene Dice Que Que procesión Habla de un desfile Tan alegre Tan entusiasta Está diciendo Que este desfile Está Es un conglomerado De personas alegres Es una Un campamento Marchante En danzas En alegría Es un grupo Que es feliz Que se siente Dichoso De tener al señor Pero dice Es una procesión Tan alegre Tan entusiasta ¿Cuándo Entra en el palacio Del rey? Bueno ¿Qué irá a hacer Uno cuando está Entrando al palacio De los palacios? Al palacio Del rey De reyes Y usted sabe Que ella la hizo Y que usted es La esposa Del cordero Eso hace calidad Pero tampoco Voy a pensar Como yo le dije Una persona Dijo Ay que dichosa Esa mujer No, no es una mujer Es un grupo De personas salvas Que dieron la talla Por eso Nosotros hemos Llamados a consagrarnos Y dar la talla Y llenarnos De las diferentes Unciones Pero esta unción Lleva a la iglesia Atadiada Es uno De los atadíos Es una iglesia Con aceite dorado Llena De la unción Luego dice Acompañada Por los damas Del verso 15 Que procesión Tan alegre Entusiasta Cuando entra La palacio Verso 16 Tus hijos Se convertirán ¿En qué? Usted sabe Que la Biblia Dice que hay reyes ¿Y qué? Y sacerdotes Serán reyes Y sacerdotes Como su padre ¿Quién es su padre? Mire pues Mire ¿Sabe usted Que nuestro padre Es Jehová? Y él es rey También Es supremo rey Ahora Dice acá Su padre Y los hará Gobernantes De muchas tierras ¿Dónde? Tal el celestial Tal los celestiales Tal el terrenal Tal los terrenales ¿Y la novia Es de la tierra O del cielo? Bueno Si la Jerusalén Está en el cielo Es del cielo Pues es celestial Entonces Hablando otra vez Dorado Sahab Aceite ¿Se recuerda? Estamos hablando Aceite Según Zacarías 4.12 Reluciente Como el oro Algo dorado Amarillento Como aceite Entonces Entonces estamos Hablando Que ese tipo De unción También Adorna Déjeme decirle Que las unciones Adornan Al creyente Mire Si hay unciones De Dios La persona Se ve bonita ¿No dice Que la unción La bendición De Jehová Hermosea El rostro Pues Eso lo dice La Biblia Entonces Quiere decir Que uno quizás Llegó tarde A la repartición De rostros Pero ya ungido Y ya se compone Uno O dice Que bonito Se mira usted No Pero la gloria Que carga De parte de Dios En todas maneras Usted es bonito Así que usted Diga No pastor Fíjese Yo me miro Al espejo Y dijo Que chulo Que guapo Que hermosa Señor Tú cuando me hiciste Estabas inspirado Padre Gracias Dice usted ¿Verdad? Porque Mire Resulta que usted Es Como consecuencia Del diseño De Dios Dios lo quiso hacer Así usted Digo Este modelo No lo tengo Y así lo voy a hacer Este es otro modelo Que no he hecho Fíjese Algunos Pues le ponemos Más peso al modelo Pero eso es otra cosa ¿Verdad? Eso ya es Ganancia Pero Una buena noticia El estómago Dejará de ser En el reino De los cielos Eso es bueno Hasta yo digo Gracias padre Entonces Y no faltará Ningún cabello Vuestra cabeza Entonces tiene esperanza Tenemos esperanza No se enojar Conmigo Se lo dice En la Biblia A nuevo pastor Porque si no Tiene que arrepentirse Arrepentimiento De enojo Eso es un fruto De la carne Y no es bueno Entonces Estoy diciendo acá Que es un nivel De aceite Uno de los aceites Vaya Vea 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 El aumento Gradual De las siete Unciones Y hemos estado Hablando De la unción Meshach Hemos hablado De la unción Shemén Hemos hablado De la unción Yetzar Hemos hablado De la unción Yaquit Con sus números Y referencias En cuanto al Hebreo La unción Zayid Hemos hablado De la unción En Zahad Entonces Básicamente La unción Son diferentes Fases Es decir Como es que el Señor Nos muestra O nos permite Ver esto Que Dios Fíjese que Por ejemplo Hay palabras Que las raíces Hebreas Son diferentes Y hay palabras Que tienen Varias raíces Diferentes Hebreas Y es lo mismo Pero significa Pequeños detalles Diferentes Así como lo es La abundancia Hay alrededor De 36 raíces Hebreas Para decir Abundancia Las glorias Son diferentes Hay diferente Nivel de gloria Hay alrededor Dentro de lo que Se dejan ver 12 niveles De gloria Entonces Tenemos que ver De que Lo que quiere Dios Que estemos Bien ungiditos Bueno Yo concluyo Tal vez me ayuda El mano Este cloud Mire Veamos Algo Tan interesante Sabe usted Que a una mujer La pusieron Y no a uno No que a varias Seis meses En aceites Iban a escoger Reina Y luego Seis meses En diferentes Unguentos Perfumes Buenos Perfumes Para un día Presentarse Delante Del rey Y dentro De todas Las vírgenes Escogidas Una era La candidata A ser tomada Eso lo habla La biblia Entonces Nosotros Tenemos que anhelar Cuando hablamos De la presencia De Dios Estamos hablando De la participación Del investimiento Que Dios da A través de unciones A través de su presencia Es decir Que nuestra copa Este Rebozando La unción Es la que da autoridad La unción Es la que habilita Una función La unción Es la que nos habilita Para poner nuestras manos Y que hagan sanidades La unción Es la intervención En diferentes fases En lo que Dios Nos concede Él le va a invitar Que se ponga De pie Que tú Anheles Diferentes Experiencias Con Dios La promesa Del Espíritu Santo Es para todos No solamente Para una persona La presencia De Dios No es solamente Para los ministros No Jóvenes Niños Y que bueno Cuando Esa unción Opera en ti Cuando el Espíritu Santo Opera en ti O te permite Dios ser un canal Para ser de bendición Para otras personas Pero es Dios Utilizándote Utilizándote Para glorificar El nombre de Dios Toda dádiva Todo mover espiritual Vienen de Dios Cuántos Quisieran pedir Le al Señor Que le conceda Las manifestaciones De la unción Es Es que tú Que tú lo pruebes Es que tú Lo anheles Aún dice Dios Desea Los mejores Dones Aún si deseas Obispado Buena cosa Deseas Lo que Marca Lo que marca la diferencia Es Que el Señor Se mueva en ti Que el Espíritu Santo Se mueva en ti Y como hijo Seas un adorador Porque el Padre Busca a los adoradores Quisieras pedir Te invito a pasar Al frente Un momento Pedirle al Señor Señor Yo quiero Experimentarte más Sencillamente Te invito a orar Pedir Y se os dará Porque el que pide Recibe Abre las puertas De tu corazón A Él Señor Jesús Mi corazón Para ti Que puedan Entrar Tus bendiciones Que pueda yo Probar Señor Eso Que pueda yo Señor Tener una unción Para estar Consagrado Apartado Que pueda Morir A mi naturaleza Y que tú Vivas en mi Señor Hay cosas Que yo hago Que no están bien Que pueda tener Yo una unción Señor De obediencia Tal como Hemos enseñado Unciones De autoridad De guerra Espiritual Para reprender Demonios Reprender El mundo De tinieblas En el nombre De Cristo Jesús Venimos Rogando Por tus Muchas Misericordias Padre Mío Unciones De revelación Unciones De iluminación Que tu palabra Se nos Abra Que podamos Decir Señor Por tu Palabra Señor Veo Que tu Palabra Me da Promesas Veo Que tu Palabra Tiene 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 El poder Para obrar Aquello Por lo cual Tu lo envías Padre Mío Vengo Presentando A cada Uno O Tiene Tiene Gracias.